Hola, mi nombre es Irene Lantos, soy arqueóloga, estudié en la Universidad de Buenos Aires donde también hice mi doctorado y soy investigadora de CONICET en el Instituto de las Culturas. En mis investigaciones me dedico a estudiar los residuos de las prácticas alimentarias del pasado que permanecen dentro de las matrices de distintos artefactos arqueológicos y a través de técnicas de la química orgánica, estudiarlos para conocer el origen de esos alimentos y cómo era la subsistencia y la forma de alimentarse de las poblaciones prehispánicas. Me encuentro aquí en la Universidad de Chile colaborando con el proyecto FONDESIT que conducen Lorena Sangüesa y Calorina Belmar, entre otros investigadores, dedicada a la investigación arqueológica de la Laguna de Batuco y estoy particularmente colaborando con la línea de investigación sobre la alimentación en el pasado en esa zona geográfica y asimismo el estudio de residuos orgánicos en los distintos materiales arqueológicos que están encontrando en sus investigaciones. Desde mi experiencia previa como investigadora, acceder al conocimiento sobre las costumbres alimentarias del pasado y los distintos alimentos nativos americanos que se utilizaban en el pasado prehispánico de nuestra Sudamérica es muy importante ya que estos alimentos tienen hoy en día un valor patrimonial y además son fuentes alimentarias sumamente interesantes e importantes desde su aporte de valor nutricional y también desde su rol que tienen dentro de los ecosistemas de nuestro continente. Si desean más información pueden consultar la página web del proyecto arqueológico Chastrile Baucán que es dirigido por la doctora Norma Rato y también las redes del Instituto de las Culturas así como las redes del Laboratorio de Investigaciones en Materiales de Arte y Arqueología que dirige la doctora Marta Mayer y también pueden conocer más sobre este nuevo proyecto Fondesit consultando a las doctoras Carolina Belmar y Lorena Sanhuesa. Gracias. Gracias.